Sí, cierta amargura y no ha sido fácil, pero bueno, estoy muy agradecido porque la recuperación sigue bien, porque pienso que vamos a estar bien en próximas carreras y lo ideal ahora es poder dejar atrás esta lesión y luego dejarla atrás, enfocarnos a un buen entrenamiento para lograr algunos objetivos. Gracias.